Todos llegamos a las 3 de la mañana y nos llegaron a ir a descanso dos horas y a las 6 ya estamos en función del recebimiento de la gobernadora. Y aquí estamos con ustedes. Venimos a compartir con los médicos especialistas mediados, solidarizarnos con ellos y tratar de mejorar el estado de salud de la población, apoyar los servicios en los que nos vamos a insertar y vamos a aprender de seguro de ustedes también y vamos a transmitir nuestras experiencias. ¿Las perspectivas que tienen de su arriba fiscal ayer tienen algunos antecedentes con la situación de salud de la entidad? Sabemos que hay un déficit importante en algunos lugares de especialidades y precisamente esos son los lugares donde estamos yendo para poder cubrir y que esos servicios no se dejen de dar a la población. ¿Han hablado en este principio que ya les haya comentado que sea el COVID estatal? No sé, que es muy prematuro, pero algo a lo que se tenga que dar algún tipo de prioridad. Realmente no tenemos esa información. Lo que sí, por ejemplo, nos percatamos y vimos que en este primer grupo que llegó, estamos seis nefrólogos. Este es el estado con mayor cantidad de nefrólogos que tiene hasta el momento. Los demás estados que han abierto, Nayarit, Colima, solo están con dos nefrólogos. Pensamos que esa situación de la presencia de nuestra especialidad acá significa que es muy necesario y que quizás no tenga todo el personal que necesiten para enfrentar la situación de salud en esa parte de la medicina. ¿Tienen un tiempo de entorio de estadía? ¿Cuánto tiempo estarán en Tlaxcala? Bueno, inicialmente vamos a estar acá por un tiempo de un año, pero sabemos que si las cosas van bien, que si los resultados y ustedes y nosotros logramos que tengamos el impacto que esperamos en la población, vamos a estar todo el tiempo que haga falta acá. ¿Preguntarle cómo? ¿Preguntarle cómo fue la selección de ustedes como candidatos para que viajaran aquí? La selección nuestra. Bueno, realmente, como ustedes vieron, hay un grupo mayoritario de personas que tienen gran tiempo de especialistas. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 28 años de especialista en nefrología y esta es la sexta misión, el sexto país a donde voy a contribuir con la parte esta de mi especialidad. Gobernador, ¿estarán también en la toma de decisiones, por ejemplo, en estrategias, ahorita como está lo de la viruela símica, también la hepatitis aguda infantil, ¿qué se hará con ellos también? Aquí el doctor Gabriel estará también ya integrado, porque como ustedes ya pudieron observar, hoy hacemos como un par de aguas, una división de actividades para que haya ya responsables de mis bienestades del doctor Gabriel. ella estará tomando todos los temas a su cargo, está iniciando en este momento. Todavía no se ha presentado como tal en los hospitales, pero ya hemos tenido varias reuniones de trabajo con los médicos que el día de hoy se han integrado para formar parte de cada dirección de cada hospital. Y hoy lo que queremos es fortalecer precisamente. No lo habíamos hecho porque esperábamos que llegara a nuestros médicos, porque necesitamos de ellos precisamente para dar la atención que deseamos. ¿Tendrán estimado de cuántos más se vayan a sumar al final de año? No, no tenemos, como bien decía el doctor, ¿por qué vienen más metrólogos que tenemos un problema de insuficiencia renal, los jóvenes? Y es por eso que hoy también se presentan las clases. Eso ha sido pensado en base a las necesidades de salud del Estado. Por eso es que estamos en espera de que próximas fechas se pueda venir otro grupo y pasar unos cuantos. Pero ojalá que sean también muchos y que podamos seguir reforzando la salud de los trastantes. Yo he ido personalmente a hacer visitas a los hospitales sin avisar. Porque eso es para mí que a cualquier hora yo pueda llegar a mi hospital, platicar con los pacientes como lo ha estado haciendo y saber que los pacientes serán contentos, satisfechos con sus medicamentos, con su tratamiento específico. Y que realmente cumplamos con la labor de dar salud a los pacientes. En el tema de salud, gobernador, ha sido puntualizado, es una prioridad. ¿En qué otras materias, otras especialidades estarán trabajando como prioridad? Bueno, pues ahorita vamos a iniciar con la construcción del centro de hemodinámica. Y vamos a construir un área de estacionamiento y también el helicuerto para que pueda haber más rápidamente atención a través del cócter que tenemos para temas de salud. Entonces, creo que cada día vamos reforzando el sector de salud. También estudios de la licencia de edad, el tema de presupuesto. El próximo año vamos a construir un programa para edad y otros grupos también importantes. De tal manera que estemos invirtiendo de manera permanente el tema de la salud. Que para mí, como ustedes saben, es muy importante. ¿En el tema de traumas también hay proyectos? Hay proyectos, pero ahí tenemos que verlo un poquito más adelante. Ahorita estamos reforzando el primer y segundo nivel. Y es lo que también nos interesa muchísimo. Y los especialistas que hacían para mejorar el horario, mejorar la calidad de los medicamentos que se tienen. Desde luego, el equipamiento estará por lugar en próximas fechas. Y bueno, pues todo esto ha sido un trabajo permanente. Yo entregué al gobierno federal prácticamente la salud, pero sigo estando al frente, vigilando, pues verificando que las cosas salgan. Esto es un momento. ¿El tema de los cambios de nuevo de la salud, cómo es el que se hizo, no se han ofrecido metas, cómo era necesario? No, yo creo que es necesario una nueva recidivación, precisamente porque la ciudadanía requiere mucha atención. Y necesitábamos también personas con nuevos deseos también a los proyectos. Y hacer un equipo muy importante. Hoy el doctor Gabriel, la atención, la atención, la atención, personalmente. Yo he estado también tratando con el compromiso que tiene para la salud. Y que hagamos todos un solo equipo. Que hoy, pues, vayamos todos juntos con nuestros compañeros urbanos que hoy acaban de llegar. Y con los médicos que hoy también están en los hospitales, que trabajemos en equipo y que podamos seguir trabajando todos los días para la salud. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Probablemente algunos todavía estamos analizando todo, pero todo lo que se ha hecho ha sido pensando en la salud de los hospitales. Muchas gracias. No se preocupen, no se preocupen con la calidad del personal que está viniendo. O sea, la selección es seria y con rigor. ¿Dónde está su nombre? Jorge López Romero, de Frollo. Gracias, doctor. Gracias. 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 Esas son las palabras del doctor Jorge López Romero, de la gobernadora de los hospitales. Gracias.